¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pasado solo es un fantasma. ¿La muerte llama a la puerta? No, yo soy el que llama. No, yo soy el que llama. La muerte es piedad y yo tengo de sobra. No te pongas tan lúgubre.